La Universidad Pedagógica y el Comité de Ética en la Investigación La Universidad Pedagógica y el Comité de Ética La Universidad Pedagógica y el Comité de Ética en la Investigación Por parte de la Universidad Pedagógica y el Comité de Ética en la Investigación Les damos la bienvenida al primer seminario de integridad científica Hacia la construcción de criterios institucionales de la ética en la investigación Para el día de hoy tenemos primero La presentación del Comité de Ética a cargo de Sandra Patricia Rodríguez Vice-rectora de Gestión Universitaria Segundo, PANES y Lineamientos para la Formación Ética de Investigador A cargo de María Mercedes Ruiz de la Universidad Iberoamericana de México Gloria Inés Palma de la Universidad del Valle Germán Vargas Guillén de la Universidad Pedagógica Nacional Raúl Cuadras de la Universidad Pedagógica Nacional Modera Sandra Patricia Rodríguez Tercero, Mesa de Trabajo por Facultad y el Instituto Pedagógico Nacional Primero, presentación del Comité de Ética a cargo de Sandra Patricia Rodríguez Vice-rectora de Gestión Universitaria Buenos días Muchas gracias por la asistencia Vamos a presentar previo al panel que tenemos programado ahora en la mañana Un balance general de lo que implica, digamos, la gestión de la investigación dentro de la universidad Y en el marco de esa gestión, cómo aparece el Comité de Ética Cómo consideramos que era necesario configurar el Comité de Ética Y cuál es la estructura organizativa que soporta este comité Y, digamos, los alcances que hemos tenido hasta ahora Nos parece importante inicialmente Tanto para los colegas de la universidad Como para los colegas extranjeros y de otras universidades Que nos acompañan hoy presentar cuál es la estructura interna organizativa de la universidad Y cuáles son las actividades que se desarrollan Como ustedes ven acá, esta vicerrectoría Tiene cuatro dependencias a su cargo Una de esas dependencias es el centro de investigaciones de la universidad pedagógica Este centro de investigaciones lleva más de 40 años trabajando en la investigación educativa y pedagógica Sin embargo, las estructuras organizativas de lo que tiene que ver con la investigación Vienen reconfigurándose permanentemente en la normatividad interna Este centro de investigaciones está en el marco de una subdirección La Subdirección de Gestión de Proyectos Centro de Investigaciones Universidad Pedagógica Y tiene la Secretaría Técnica de dos comités Que son los cuerpos colegiados En los cuales se toman todas las decisiones referidas a investigación en la universidad El Comité de Investigaciones y Proyección Social Y el Comité de Ética en la Investigación Aquí tenemos en este esquema Está la dependencia En la cual se inscriben todos los procesos investigativos de la universidad Están los dos cuerpos colegiados Estos cuerpos colegiados que les acabo de mencionar Se soportan en esta normatividad que aparece aquí en la gráfica Y esta normatividad establece tanto la conformación de estos dos cuerpos colegiados Como las funciones y la regulación interna de esos cuerpos colegiados Es decir, cómo sesionan Qué alcance tiene sus decisiones Y cuál es la periodicidad de estos cuerpos colegiados Es importante señalar que el Comité de Investigaciones y Proyección Social Fue el primer comité que se creó Se creó en el año 2007 Y es uno de los comités más grandes que tiene la universidad Tiene 16 miembros, está todo el cuerpo directivo de la universidad Todos los decanos El jefe de la Oficina de Desarrollo y Planeación Las dos subdirecciones de esta Vicerrectoría La Subdirección de Asesorías y Extensión Y la Subdirección del Centro de Investigaciones Y tiene representantes tanto de los profesores que se dedican a la investigación Como de profesores que estén asociados a los proyectos de extensión Este es como el primer comité que se creó en función de ir formalizando Los procesos investigativos al interior de la universidad Y tiene un carácter tanto administrativo como académico En tanto allí se toman todas las decisiones referidas a la investigación Básicamente en lo que tiene que ver con las convocatorias internas Y con las actividades propias del centro de investigación Posteriormente, en el año 2015, consideramos que era muy importante Configurar un comité de ética en la investigación Que empezara a posicionar dentro de la universidad Estas dos discusiones Las acciones y actitudes éticas en la investigación Y la integridad científica Este es el mapa más o menos de las actividades investigativas de la universidad Es decir, que todo lo que hacemos en esos dos comités Permedan estas actividades Las definen Les dan alcance Están las convocatorias internas Anualmente en la universidad realiza convocatorias internas Que se van ajustando y reorientando al interior de sus comités Para que puedan incorporar todas las transformaciones académicas de las facultades Las convocatorias internas Han pasado de tener una o dos modalidades de investigación A tener cinco modalidades de investigación Para incluir todos los intereses de los campos de saber de las facultades Entonces tenemos una investigación general para los grupos categorizados y registrados en conciencias En la investigación referida a la investigación creación Fundamentalmente asociada a la Facultad de Bellas Artes Y al Departamento de Ciencia y Tecnología en esta nueva versión En los proyectos de diseño tecnológico Tenemos otra modalidad que tiene que ver con el patrimonio institucional Tenemos, digamos, unas fuentes muy importantes a nivel institucional La universidad tiene una trayectoria en el ámbito de la educación y la pedagogía Que queríamos a través del ejercicio investigativo recuperar Y sistematizar, debatir sobre ese patrimonio Tenemos otra modalidad que es la de los semilleros de investigación Que es una propuesta formativa Y una última modalidad que tiene que ver con la conformación de grupos infantiles Y juveniles, básicamente que asocia a los profesores del Instituto Pedagógico Nacional En actividades de investigación en la media y la básica Tenemos las convocatorias externas Que son todas las actividades que podemos desarrollar a nivel interinstitucional Tanto con otras universidades como con Colciencias Que es el órgano rector de la investigación en el país Tenemos formación en investigación que tiene como tres niveles de trabajo Un primer nivel tiene que ver con las monitorías de investigación Nuestros estudiantes se articulan a los proyectos de investigación que estén en curso En calidad de monitores de investigación en un proceso formativo en esta tarea Están los semilleros que ya les había mencionado Que están asociados a los grupos de investigación Muchos de estos semilleros están también vinculados con los trabajos de grado de los estudiantes Están los grupos infantiles y juveniles que como les decía Intentan incentivar la formación en investigación y la construcción de un espíritu científico desde la infancia En el Instituto Pedagógico Nacional a partir de un ejercicio de formación que existe en el país Que tiene una trayectoria ya extensa que es el programa ONDAS Hemos trabajado muchísimo con conciencias en varias regiones del país Consolidando grupos de investigación en las instituciones escolares Uno de esos proyectos lo concluimos hace poco Trabajamos en el departamento de Cundinamarca Con 800 grupos infantiles y juveniles que se consolidaron allí Y con procesos de formación para 270 maestros Maestros en ejercicio en la educación básica y media Están los grupos de investigación Tenemos unas actividades de apoyo de trabajo con los grupos en el marco de dos iniciativas Una son las convocatorias de medición de los grupos de conciencias Y la otra es el fortalecimiento interno de los grupos en relación con sus líneas de investigación Y finalmente está la difusión y apropiación del conocimiento Que está fundamentalmente relacionado con nuestra revista institucional La revista Colombiana Educación Que es la revista de la universidad en la que confluyen las distintas facultades Este es el marco institucional normativo general En el 2015 surgió una necesidad muy importante en la universidad Y fue la conformación de este comité de ética Como ya les decía Para pensar dos asuntos Las prácticas éticas en la investigación En los distintos campos de saber a los que se dedica la universidad Y la construcción de lo que podrían ser las prácticas y lineamientos De la integridad científica al interior de la universidad En esta diapositiva vemos como los niveles de pertinencia del comité Y la creación del comité En estos niveles de pertinencia hicimos como un balance De lo que fueron los diálogos nacionales Que desarrolló Colciencias Que fueron diálogos nacionales sobre ética En la investigación empezaron en el 2013 Y se han mantenido anualmente Y lo que hacen es convocar A los investigadores para Generar los debates que implica Este campo de trabajo De lo que sería la ética En la investigación En estos eventos se ha mostrado La dificultad nacional que existe En relación con una normatividad Que es fragmentaria Que digamos está en cabeza de varias instituciones Pero que no tiene Lo que llamaríamos un marco de referencia común Hay varias instituciones nacionales Que se refieren al tema El INVIMA El Ministerio de Salud El Ministerio de Ambiente Colciencias Dentro de las universidades Las universidades sobre todo Que tienen facultades de medicina Y que tienen comités de ética Y bioética Y algunas fundaciones también médicas Que son las que más han Digamos debatido este tema De la ética en la investigación Y la bioética Esa fragmentación normativa Llevó a Colciencias A proponernos a los investigadores Una serie de diálogos Que se vienen desarrollando Como ya les anotaba Desde el año 2013 Con la intención De construir una serie De referentes comunes Que nos permitan avanzar Tanto en los debates De integridad científica Como en las prácticas éticas En investigación También encontramos Que otras disciplinas Las ciencias sociales Y humanas Y la educación Han tenido menos aproximaciones A los debates Sobre la ética En la investigación En algunas investigaciones Se da un poco por sentado Cuál sería el criterio ético Y hay mucho supuesto Sobre cómo es que se configuran Las acciones éticas En investigación En estas disciplinas Por eso nos parecía Muy importante La conformación De este comité Y la construcción De referentes comunes Al interior de la universidad En relación con lo que implica Este debate Este debate De la ética En la investigación Entonces Por medio de la resolución 0546 del 2015 A partir de un balance general Sobre la manera Como están conformados Otros comités de ética A nivel nacional En las universidades Se creó este comité Adscrito al comité De investigaciones Y proyección social Es decir Todas las actividades Que realiza el comité De ética Están asociadas A las actividades Que se definen Desde el comité De investigaciones Y proyección social Los miembros De este comité Son avalados Por el comité De investigaciones Y las actividades Que venimos desarrollando También son avaladas Por el comité De investigaciones Y proyección social ¿Cómo definimos El comité de ética Dentro de la reglamentación Institucional? El comité de ética Está conformado Por delegados De todas las facultades De la universidad Y del doctorado Interinstitucional En educación Buscamos que sean Colegas que tengan Amplia trayectoria En el campo De la investigación Y que puedan derivar A partir de esa Trayectoria Los debates Que implica Pensarse la ética En la investigación Y buscamos Que este comité Pueda garantizar La protección De los derechos De las personas Y las comunidades Tanto educativas Escolares Y organizaciones Sociales Con las que trabajamos En investigación Educativa y pedagógica Y con las que desarrollamos Trabajos articulados En relación Con proyectos Interinstitucionales ¿Cómo se conformó El comité? Hay unas características Particulares De los comités De ética Y es que no solamente Tiene que ver Con la experticia De los miembros De estos comités Sino también Con un cierto Equilibrio interno En relación Con la composición Que tiene que ver Incluso con asuntos Referidos al género Y la edad Dentro del comité En este momento Aquí ustedes ven Hay una conformación Dos años del comité Como les decía La resolución Que lo conformó Es del 2015 Instalamos el primer comité En noviembre de ese año Pero realmente Empezó a funcionar Con actividades Y agenda anual En el año 2016 Aquí está la conformación Que en este momento Tiene el comité En el 2015 Pues estábamos Las personas Que estamos En la dirección De las dependencias La profesora Constanza Mendoza Y yo que estamos En la vicerrectoría De gestión Y en el centro De investigaciones Y están las delegaciones Por facultad Algunas facultades Se han cambiado Su delegación La facultad de educación Por ejemplo Empezó con el profesor Faustino Peña Y siguió con el profesor Carlos Ernesto Noguera Actualmente tenemos Una nueva colega Que nos está acompañando La profesora Isabel Cristina En tanto el profesor Hace más o menos Un mes Ya no pudo Seguir acompañando El proceso La facultad De humanidades El profesor Alexander Selly Acompañó el proceso Hasta el año pasado Y en este momento Nos está Acompañando La profesora Zulma Rocío Buitrago Y en la facultad De educación Física El profesor Jairo Alejandro Fernández Estuvo con nosotros Hasta el año pasado Y este año Fue delegado Por la facultad Del profesor Luis Alfonso Garzón Hemos tenido También El apoyo De la oficina Jurídica De manera permanente Esto ha sido importante Porque efectivamente En el campo Del derecho En lo que tiene que ver Con derechos de autor Y propiedad industrial Pues digamos Que ahí hay un debate Amplio Y ha sido importante La compañía El apoyo De la oficina Jurídica Y tenemos Y tenemos un par Externo Que también Hace parte De la estrategia De los comités De ética En relación Con la posibilidad De tener otras miradas De buscar un punto De equilibrio De tener Distancia De las decisiones Que se toman En relación Con el comité De ética Este par Externo Se designa Por una terna Que se Selecciona En el centro De investigaciones Se envía Al comité De investigaciones Y proyección social Y el comité Estudia las hojas De vida Y designa El par externo Que puede acompañar El proceso Hasta hace unos meses Estuvo el profesor Manuel Roberto Escobar De la Universidad Central El profesor Desistió A su nominación Hace unos meses Y estamos en proceso De nombrar El nuevo delegado Como par Externo Que conforma Este comité Las funciones De este comité Están asociadas Fundamentalmente Y bueno La idea es que Este evento También nos sirva Para puntualizar Un poco Estas funciones Y darle mayor alcance A algunas de ellas Las funciones Están asociadas Básicamente A los grupos De investigación De la universidad Que presentan Proyectos En las convocatorias Internas Y que presentan Proyectos Para convocatorias Externas En procesos Cofinanciados No funciona Como otros comités De ética Sabemos lo hacen Con los proyectos De investigación De estudiantes De pregrado Y de posgrado En los niveles De maestría Y doctorado No estar regulando Ese tipo De investigaciones Esperamos Que a futuro Los lineamientos De integridad Científica Que se produzcan Desde este comité Puedan sí Incidir En la formulación En la formulación Y desarrollo De los proyectos De los estudiantes En los distintos Niveles formativos Entonces tenemos Una función Que tiene que ver Con la evaluación De los aspectos éticos Jurídicos Científicos Y sociales De estos proyectos Otra función Otra función Que tiene que ver Con establecer Los criterios Desde los cuales Se elaboran Los consentimientos Informados En esto El primer año Trabajó bastante El comité Sobre todo Cuando hay interacción Con las comunidades Y hay obtención De datos De los sujetos Y las comunidades Con las que trabajamos Otra función Tiene que ver Con los mecanismos De aval De los proyectos De investigación En sus aspectos éticos Y que los investigadores Digamos Puedan explicitar En sus proyectos Cómo usan La información Cómo protegen La intimidad De las personas Con las que trabajan Tanto en prácticas escolares Como prácticas comunitarias Y garantizar El derecho De las comunidades A desistir De participar En las investigaciones En el momento En el que así Lo consideren necesario Y que estos mecanismos Permitan Que haya un control De la investigación De su desarrollo De los resultados Y de su divulgación E impacto También busca Verificar El cumplimiento De esos consentimientos Informados Para que exista La claridad suficiente Para las comunidades A la hora De firmar Esos consentimientos Verificar Los criterios Y requisitos Definidos Por este comité En los distintos Momentos de aval De los proyectos Cumplir con las disposiciones Ya estatutarias A nivel nacional En dos distintos niveles En particular Por ejemplo Con los menores De edad Que se cumpla Con la ley De infancia La ley 1098 Que se cumpla Con los derechos De las comunidades Con particularidades En los ámbitos Étnicos Lingüísticos Y culturales Y con otras Poblaciones Con las que Trabajamos Verificar Finalmente El cumplimiento De las normas Nacionales De derechos De autor Para que Digamos Esas funciones Se puedan desarrollar Nosotros Hemos creado Una agenda De trabajo En el comité Que tiene Más o menos Dos tipos De actividades Unas actividades Tienen que ver Con la definición De los criterios Y los procedimientos Que tendríamos Que seguir Al interior De la universidad En el ámbito De la investigación El primer año De la conformación De este comité Se elaboraron Los formatos Y criterios De los consentimientos Informados Logramos Después de varias Sesiones De discusión De qué sería Lo pertinente Para estos formatos Ya formalizarlos Si están en el sistema De gestión De la universidad Ya codificados Y se encuentran Los investigadores Ya los encuentran Allí para El desarrollo De sus trabajos La formulación De sus trabajos Y la consistencia Interna De sus investigaciones Y la elaboración De criterios Para la presentación De proyectos Y de avances Y resultados De investigación Que es una tarea En la que Vamos a estar Este año A partir de los resultados De este ejercicio De hoy Y una segunda Un segundo tipo De tareas Que hemos desarrollado Tiene que ver Con la formación En el campo De la integridad Científica Y de la ética En la investigación Y para esto Nuestros colegas Que han estado Vinculados al comité Algunos de ellos Han asistido A los eventos De integridad científica Que se han desarrollado A nivel nacional Vienen haciendo Un balance De las prácticas De integridad científicas Y de la integridad científica En el que Nos encontramos El primer seminario De integridad científica Del cual esperamos Se puedan producir Los lineamientos Para la promoción De la integridad científica En las prácticas Investigativas A nivel institucional Ese es el Panorama general Normativo Organizativo Y en el que Nos encontramos En este momento Trabajando En particular En lo que tiene que ver Con el debate Que nos ocupa En este seminario Queríamos hacer Una presentación General De estos aspectos Porque nos parece Importante Que tanto Los colegas De la universidad Como colegas De otras universidades Sepan cuál es La estructura organizativa De la investigación Al interior De la universidad Y cómo venimos Trabajando En optimizarla Y también En apropiar Los debates Al interior También de estos De estos comités Que han tenido Una Un ejercicio Digamos Más Ligado Con los trámites Administrativos Que con posicionar Algunas tendencias Analíticas Sobre lo que implica La investigación Y en este caso La ética En la investigación Muchísimas gracias Por la atención Entonces ahora Si vamos a pasar A el trabajo Del panel A profesora Gloria Estamos construyendo Los criterios Para eso Todavía no hemos Empezado Todavía no hemos Reglamentado Cómo se va a llevar A cabo El proceso De presentación De los proyectos Ante el comité Porque primero Queremos Construir los criterios Internamente A partir de este tipo De experiencias Otra pregunta Se supone Que los Cuando hay un comité De ética De investigación Que evalúa proyectos Una de las cosas Más importantes A ese segurado Que tiene Independencia Entonces Como han considerado Porque veo Que hay muchos Administrativos Que están ahí En otras instituciones Si alguien Tiene un cargo Administrativo No puede ser Parte Del comité De ética Básicamente Porque el equipo Independencia Puede haber Conflictos De interés Desde el punto De vista Institucionales Porque uno Como administrativo Tiene que Emplegar Por la institución Básicamente Mientras que La función Del comité De ética De investigación Es proteger A los participantes Y a veces Hay que proteger De la institución Y de los Investigadores Entonces Puede haber ¿Cómo van a asegurar? Digamos Veo que apenas No están por suyo Entonces Pero eso es uno De los puntos Que ustedes Tienen que pensar A mediano plazo ¿Cómo le van a dar Independencia A ese comité? ¿Cómo van a hacer Que las decisiones Que ese comité tome Las cumplan Los investigadores? Sí Bueno Hay una cosa Y es que Nos acompaña siempre La oficina jurídica Porque la oficina jurídica Como oficina asesora Tiene carácter De independencia Al interior De la universidad Y tiene que dar Conceptos jurídicos Con ese criterio Y por eso Digamos Siempre está acompañando El proceso Está conformado Por directivos Porque la estructura Organizativa De la universidad Hace que el comité Dependa Directa Para que se ejecute Para que se desarrolle Tiene que depender De alguna De las instancias De la universidad No tenemos La posibilidad De tener un comité Que funcione Sin que esté articulado A la dependencia Que gestiona La investigación Pero una vez Digamos El comité Pueda construir Los criterios Que estamos intentando Consolidar Con este tipo De ejercicios Muy probablemente Quienes están En las instancias Que aparecen allí Como instancias directivas Podrían desaparecer Y quedar solamente Delegados De las facultades Con el par externo Con un miembro De las comunidades Con las que se trabaja Que también es otra modalidad Que las comunidades Hagan parte Delegados de las comunidades Hagan parte De estos comités Para garantizar Eso que tú anotas En relación Con la independencia Y con la posibilidad También de debatir Asuntos éticos Que pueden incidir También en la institución Y porque el principio Fundamental De los comités De ética Es proteger A las comunidades Con las que se trabaja Y a los investigadores No sé Si hay alguna Otra pregunta O pasamos Sino sobre todo La universidad Que se dedica A la formación De docentes Esa tiene que ser Una línea fundamental No sé si está contemplada O se deja al azar Porque No Hay dos asuntos Que valdría la pena aclarar Dentro de los programas Las estructuras curriculares De los programas Y los planes de estudio Contemplan La formación ética De nuestros estudiantes En el campo profesional En el que se desempeñan Es decir El campo De la docencia Pero Nosotros encontramos Por eso La conformación Del comité Era importante Nosotros encontramos Que en las prácticas Investigativas No existe Una elaboración Interna Que nos permita Consolidar la formación Con los estudiantes Tanto en pregrado Como en posgrado En relación Con estos debates Que estamos dando Por eso Por eso Distintas acciones Que tiene que ver Tiene que ver con la calidad De lo que se investiga De profesores La ética La ética en la formación De los investigadores Sea también Objeto de análisis Dentro de los programas Y las facultades Tenemos En la formación En investigación Otro énfasis Dentro de los programas Hay varios programas Que tienen Formación en investigación En los campos De saber específicos De las licenciaturas O investigación Educativa y pedagógica Y varios de los Trabajos de los estudiantes En varios de los programas Dentro del plan de estudios Articulan la investigación Y la práctica docente Y esa articulación Pues implica Debates éticos Al interior De esos programas Pero no es Una temática Digamos Fundamental Nodal Yo creo que Digamos Este primer ejercicio Muestra un poco eso Aunque hemos invitado A varios de los colegas No hay una asistencia Masiva Digamos Porque yo creo que Se considera Un poco Que estos temas Están ya inscritos En el ejercicio Mismo de investigar Y que no hay necesidad De hacer Una valoración Particular De lo que implica La ética En la investigación Y la integridad científica Estamos dando Como los primeros pasos Y esperamos que Este tipo de debates Crezca Y podamos tener En nuestros siguientes Foros y paneles Más asistencia Y también Más debate Frente al tema Número dos Panel Lineamientos Para la formación Para la formación Ética del investigador A cargo de María Mercedes Ruiz De la Universidad Iberoamericana De México Gloria Inés Palma De la Universidad Del Valle Germán Vargas Guillén De la Universidad Pedagógica Nacional Y Raúl Cuadras De la Universidad Pedagógica Nacional Modera Nidia Costanza Mendoza De la Universidad Pedagógica Nacional Entonces invitamos A nuestros panelistas A la mesa Gracias Muy amables Bueno, muy buenos días Para todos y para todas Vamos a continuar La jornada Del día De hoy Con el primer panel Titulado Lineamientos Para la formación Ética Del investigador En el cual Van a participar Las profesoras María Mercedes Ruiz De la Universidad Iberoamericana De México La profesora Gloria Inés Palma De la Universidad Del Valle Y los profesores Germán Vargas Guillén De la Universidad Pedagógica Nacional Y Raúl Cuadros También de la Universidad Pedagógica Nacional Voy a hacer Una breve presentación Especialmente Para quienes No nos acompañaron En la tarde de ayer De las profesoras María Mercedes Ruiz Y Gloria Inés Y pues también Para que conozcan A quienes no los conocen A los profesores Germán Vargas Y Raúl Cuadros La profesora María Mercedes Ruiz Es analista Política Del discurso Educativo Académica De tiempo Completo De la Universidad Iberoamericana De México Pedagoga Con especialidad En sociología De la educación Doctora En ciencias Con la especialidad En investigaciones Educativas Del CIMBESTAP México Es integrante Del Sistema Nacional De Investigadores Nivel 3 Y del Consejo Mexicano De Investigación Educativa Entre las distinciones Recibidas Destaca el trabajo Pablo Latapí En su primera edición Con el trabajo La secundaria Para trabajadores Vista A través De sus estudiantes Voces De la exclusión Desde la otra educación La obtención De la cátedra Andrés Bello Entre otras Digamos Distinciones En la Universidad Iberoamericana Imparte los seminarios De Historia Y Política Educativa Investigación Y Diagnóstico Educativo Las líneas De investigación En las que inscribe Sus trabajos Son Derecho a la educación Y políticas educativas Y pensamiento Latinoamericano Políticas Y procesos Pedagógicos Cuenta con más de 50 Publicaciones Entre libros Capítulos del libro Y artículos en revistas Especializadas en educación El libro más reciente Que ha publicado Se intitula Voces de la Alteridad Estudiantes del Ibero De Pueblos Originarios Del año 2017 Y actualmente Es coordinadora Del campo estratégico Y acción En modelos Y políticas educativas Del sistema Universitario Jesuita La profesora Gloria Inés Palma Que nos hizo ayer Algunas recomendaciones También en relación Con su formación Es profesora titular De la Facultad de Salud De la Universidad Del Valle Es doctora Con estudios De maestría En salud pública Y medicina tropical Experta en el campo De las enfermedades Tropicales Y parasitología Sus áreas de desempeño Han sido la microbiología Y la inmunología Y hace parte De grupos de investigación En biotecnología E infecciones bacterianas Se ha desempeñado Como profesora Del curso De integridad científica A nivel de maestría Y doctorado Desde hace más De diez años Ha sido miembro Del comité de ética En investigación Del centro internacional De entrenamiento E investigaciones médicas Y participante En congresos De investigación clínica Medicina tropical E integridad científica Ha recibido Reconocimientos Por parte De la sociedad Colombiana De entomología El premio nacional De ciencias De la fundación Alejandro Ángel Escobar Y el programa De estímulo a investigadores Del departamento Administrativo De ciencia Tecnología E innovación De conciencias El profesor Germán Vargas Guillén Que también nos acompaña En la mañana de hoy Es profesor titular De la Universidad Pedagógica Nacional Doctor en educación Por la Universidad Pedagógica Nacional Magíster en filosofía Latinoamericana Por la Universidad Santo Tomás Y filósofo De la Universidad De San Buenaventura Realizó La investigación Postdoctoral El sentido Cabe Fenomenología Y hermenéutica En la Universidad De Texas Y dirige Las colecciones Editoriales Filosofía Actual Y Textos de Filosofía Y filosofía De enseñanza De la filosofía En la universidad Dirige el grupo De investigación Filosofía Y enseñanza De la filosofía Y es miembro De la Sociedad Colombiana De filosofía Miembro ordinario Del círculo Latinoamericano De fenomenología Y miembro Del Huser Círculo El profesor Raúl Cuadros Contreras Es profesor De la Facultad De Bellas Artes De la Universidad Pedagógica Nacional Doctor en Historia Y Teoría De las Artes Y Magíster En Análisis Del Discurso De la Universidad De Buenos Aires Las líneas De investigación En las que inscribe Sus trabajos Son las éticas Aplicadas Y el análisis Interdisciplinario De relatos audiovisuales Hermenéutica Crítica De la cultura Ética Y estética Sus intereses Investigativos Se han centrado En la semiótica La teoría De la argumentación La filosofía De la técnica Las teorías Del arte Y del cine Sus productos De investigación Incluyen La elaboración De los textos Perspectivas Sobre el humanismo Técnica Y Alteridad El robot humanoide De las transposiciones De la literatura Al cine Y los otros De la ciencia ficción Transposiciones De la literatura Al cine Bueno, como ven Tenemos un panel Bastante, digamos Diverso Me excusan Que estoy un poco Enferma De gripa Y esperamos Que esto nos ayude A tener un panorama Bastante amplio Para la discusión En relación Con los lineamientos Para la formación Ética Del investigador La metodología Del panel Es que cada uno De nuestros ponentes Tienen 20 minutos Para hacer una presentación Y luego daremos Un espacio Para algunas preguntas A partir de lo cual Ya les explicaremos Un poco esta metodología Podamos realizar Algunas mesas De trabajo Por facultades De la universidad De manera que Como se señalaba Al inicio De esta presentación Podamos tener algunos En la conversación Con ustedes La construcción De algunos lineamientos También para la ética De la investigación En la universidad Que como se mencionaba Pues estamos en ese proceso De construcción Y de consolidación Bueno, siendo así Le damos entonces La palabra A la profesora María Mercedes Ruiz De la Universidad Iberoamericana De México Bueno, yo voy a continuar Con el trabajo Que de alguna manera Se presentó el día de ayer Como les comentaba A mí me encantó Participar en este tema Dado que me permitió Introducirme Revisar Qué se está discutiendo Hoy en día En cuanto a la vaguedad De la ética En la formación De la investigación Y por eso La pregunta Que hacía la colega Porque en realidad Lo que plantea La literatura Que es uno De los retos principales La formación De la investigación En la orientación ética En general Se plantea Que es una enseñanza Muy difusa Además Se cuestiona Bastante La estandarización Bueno Un primer punto Es que Realmente no hay Formación en ética En la formación De investigadores Se da Se da prácticamente Por hecho Sin embargo En investigaciones Enmarcadas En la psicología Comunitaria Se observó Que durante el proceso Formativo La ética Parece como algo Cotidiano Y transversal Para los estudiantes Pero su entendimiento Es vago Esta aparición Se enmarca En una economía De mercado En un contexto De individualización Y precariedad Profesional En el área De las ciencias Sociales Y humanas En el momento De llevar a cabo Su práctica Profesional El investigador Queda supeditado A una institucionalidad Que le resta Facultades Para promover El cambio social Y lo acota A ser un operador De programas La vaguedad De lo ético Queda de relieve En la falta De capacidad Para abordar Dilemas éticos En situaciones Reales Que es una falta De visión Para identificar La importancia De éticas Que se denominan Proto Sensibilidad En donde Aparecen Escasamente Como principios Generales En el respeto Para el otro Y la autonomía Que un poco Lo planteaba Ya la maestra También Las cuales Resultan Insuficientes Para identificar Situaciones Éticas Y actuar En consecuencia En el caso De la psicología Comunitaria Se halló Que los beneficiarios De los servicios Hablan de horizontalidad En el trato Aunque seguía Presentando Una clara distinción Entre los roles Principales Y el beneficiario Para reforzar El sentido ético En la formación Investigativa Se recomienda La incorporación De casos Reales Un poco Lo que yo Ayer Que estoy tratando Ahorita De hacer Una pesquisa Sobre casos De antiética Porque me parece Que es la mejor Manera De enseñar El lado negativo A la formación Teórica Tanto en el Tránsito Ético Con el hacer Operativo De elementos De Protosensibilidad Como el respeto Por el otro Y la autonomía En este sentido Recupera la experiencia De los sujetos En vulnerabilidad Y producir Conocimiento En su favor Se vuelve Una responsabilidad Ética Lograr esto Es factible Desde una transformación En el campo De la formación Académica Generando una metodología De trabajo horizontal Y colaborativa Y haciendo acopio De la tradición Iberoamericana De resistencia Como alternativas A este vacío En la formación Ética Algunos autores Proponen diseñar Estrategias Éticas Reactivas Dichas Estrategias Consisten En una metodología Idónea Para una ética Situada Que permita resolver Los dilemas Inesperados Que se presentan En el campo Esto implica Un ejercicio De introspección Del papel Del investigador Y la valoración Constante De su impacto En el campo La imbricación Entre la postura Ética Y el enfoque Metodológico En la investigación Cualitativa Hace necesario Pasar del marco Bioético Basado en Procedimientos Estandarizados A un código Interpretativo Basado en Procesos Esto es Pasar de la Ética Más Vinculada A los Estándares Y al mercado A una ética Situada En esencia Se trata De basar El consentimiento Informado En una relación De intercambio Recíproco En donde Se esté Formando A los Estudiantes Esto implica Aplicar El principio De flexibilidad De la investigación Cualitativa Al procedimiento De intercambio Con los sujetos Participantes Así como Situar A los participantes Como agentes Activos En un marco De interpretación Contextual En el momento De encarar Al informante Se está al frente A un rostro Y se abre Precisamente Un dilema Ético La fabricación De datos Desde una perspectiva De análisis Interpretativo Hace consciente Esa presencia De la investigación Y describe El proceso De construcción Del significado Desde una Recolección Hasta su Interpretación Desde una Perspectiva Cualitativa La ética Involucra Una fase De procedimiento Metodológico Lo cual La cual Se complementa Con una ética En la práctica En la microética En donde ocurren Los dilemas éticos Y en donde En realidad Sucede El consentimiento Informado Yo ayer Hablaba un poco De la importancia De la autorregulación Si bien Si es importante Contar con una serie De criterios El asunto De la autorregulación Es importante Y a esto Añadiría El asunto De Trabajar Con los estudiantes Con dilemas éticos Hay un libro Que me gusta mucho Que no es de ética Pero bueno Se está relacionado Que es Con el tema De la justicia Y es un libro Que presenta casos Y al final La pregunta siempre Es justo O es injusto Entonces me parece Que tendríamos Que ir como Construyendo Este tipo De trabajo Y como les mencionaba También El día de ayer Uno de los Principales retos En la formación De los docentes Y a los que yo Me he enfrentado Ya en la práctica Y otra En parte En la materia De historia Y política Y investigación Educativa Y lo primero Es como el tema O problema Que vamos a investigar Y en ese tema O problema De investigación Me parece Que sí Aparece Para mí Un primer nivel ético Y es El acercamiento A investigaciones De corte Digamos Que permitan Dar cuenta Los sin voz Y por eso Tengo Yo utilizo Muchos videos Para trabajar Con los alumnos Porque me parece Que potencian Más El entendimiento Entonces Este nos va A enfrentar Como a tres dilemas A tres casos A ver si Ustedes Los logran Como ubicar El acercamiento El acercamiento Gracias. Ya habíamos hecho una prueba, así que, como ven, siempre falla. Para los estudiantes indígenas en México, la baja calidad de la educación y la presión hacia la asimilación e integración a la cultura nacional ha tenido como resultado la pérdida o desdibujamiento de su lengua originaria, de su cultura y el escaso logro académico. En México, hay muchas escuelas que atienden estudiantes de culturas originarias, escuelas preescolares y primarias indígenas, escuelas telesecundarias, bachilleratos integrales comunitarios y las recientes universidades interculturales. Sin embargo, en nuestro país hay muy pocas escuelas interculturales en las que se ha adoptado una metodología pedagógica diseñada específicamente para fomentar altos niveles de bilingüismo, biliteracidad y comprensión intercultural. La mayoría de los ejemplos encontrados en la revisión de la literatura sobre la revitalización lingüística muestran esfuerzos impulsados desde fuera de la comunidad. Las comunidades reaccionan ante estas políticas con apatía y sensación de intervencionismo. Esto implica serios retos a los programas educativos que buscan fortalecer o empoderar una lengua. Nuestro foco está puesto en Oaxaca, estado en el que actualmente, según datos del Censo 2010 del INEGI, hay 3.801.972 habitantes. 52% son mujeres y 48% son hombres. En la zona Mije hay 170.527 habitantes, de los cuales 117.935 son hablantes de la lengua ayuca. De estas cifras, solamente 2% de la población Mije accede a estudios profesionales. La intención de este trabajo es transitar de una situación mínima del uso social de la lengua a otra que la impulse ampliamente. Los estudiantes del Instituto Superior Intercultural Ayuc cursan 312 créditos a lo largo de sus estudios de licenciatura, de los cuales solamente 24 están relacionados con contenidos de lengua y cultura ayuca. El resto de las asignaturas se imparte en español. La producción académica en lengua ayuc durante las clases es escasa, y las propuestas documentadas para atender lengua y cultura son precarias. El proyecto de investigación está conformado por tres ejes. Actitudes lingüísticas en los espacios escolares y comunitarios. Saberes docentes y su relación con la enseñanza de la lengua ayuc. Y trayectorias escolares y saberes comunitarios de los estudiantes de licía y su relación con el aprendizaje y uso social de la lengua ayuc. La meta del proyecto es el fortalecimiento de la lengua ayuc y el empoderamiento de la sociedad mije. El ambiente de aprendizaje y el uso social de la lengua cobran importancia al ser entendidos como prácticas sociales que favorecen la interactividad y la construcción colectiva de conocimientos lingüísticos y culturales. Este proyecto impulsará, entre las personas que ahí conviven, el desarrollo de las lenguas originarias en los contextos socioculturales de la zona mije. El proyecto arrancó en septiembre de 2014 con una reunión en el ICIA. Desde entonces hemos realizado las siguientes actividades. Acordar y clarificar objetivos, preguntas de investigación, metodología y elaborar el plan de trabajo, asumir el trabajo colaborativo y el compromiso del desarrollo de la investigación y de los resultados esperados, elaborar el estado de la cuestión de cada eje de la investigación, presentar avances y acordar el inicio del trabajo de cambio, realizar el levantamiento de datos de los tres ejes que integran el proyecto, documentar y analizar los datos, identificar los hallazgos preliminares que han derivado en recomendaciones puntuales para el fortalecimiento de la lengua, presentar avances del proyecto en mayo de 2015 en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. La idea de construcción de espacios protegidos de la lengua yuca y otras lenguas en el ICIA se acompaña de diversas estrategias vitales y claves, por ejemplo, la invitación a centros escolares a participar en actividades de protección de la lengua yuca, la elaboración de la señalética en el ICIA, en Jaltepec y en otras zonas de la región Níger, la construcción de estrategias de participación a partir de la consulta a la comunidad del ICIA y de Jaltepec y la actividad nodal de coordinar el Centro de Protección de las Lenguas. El proceso de fortalecimiento de la lengua yuca considera el enfoque del modelo ecológico, del ICIA a los centros escolares, de los centros escolares a la comunidad de Jaltepec y de la comunidad a la región Níger. Los compromisos del proyecto para el periodo siguiente buscan la concreción de acciones con la comunidad a yuca. El foco está puesto en la construcción de espacios protegidos de la lengua a yuca y otras lenguas y en la revitalización de las lenguas originarias en los espacios comunitarios. A partir de los datos obtenidos, procederemos a la construcción de la metodología reviviendo la lengua, a trabajar con docentes y estudiantes de educación básica, educación media y educación superior de la comunidad a yuca. Esta etapa de la investigación requiere el despliegue de acciones pedagógicas y socioculturales entre las que destacan la construcción de materiales educativos y el diseño de la capacitación de docentes del modelo educativo. Estos hallazgos demandan un proceso de documentación y divulgación. Con los resultados de esta investigación, se pretende incidir en la política pública de educación intercultural. ¿Cómo lo haremos? Con la producción de materiales, la capacitación a docentes y la divulgación de los hallazgos, la escritura de artículos, el desarrollo de tesis de estudiantes, la producción de videos y la edición de un libro sobre el proceso de la investigación realizada. Estos son los productos a transmitir a la comunidad a yuca. Esto sin duda será la vía para fortalecer la lengua y empoderar a la sociedad unigen. ¿Cómo lo haremos? Los françaises tienen un Premiería de los otros niños, y del domicilio haciéndolos hasta el video. La derecha esousa del domicilio, y la derecha es como un bámano. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Iría con San Diego, California Y recientemente, bueno, no recientemente, unos tres, cuatro meses atrás Llegaron a Tijuana cerca de 35 mil inmigrantes del país haitianos, pero jóvenes, o sea, no hay haitianos mayores, sino bien jóvenes, con hijos y demás. Y me parece, ahora que estoy trabajando con ellos en temas de investigación, que lo que tenemos que hacer es precisamente ir documentando todo este proceso de inmigración y por qué se llega. Entonces, vamos a trabajar un poco con algunos videos, hacer testimonios, hacer narrativas con los alumnos de Tijuana y en ese sentido, pues el contexto, esta idea de tener una ética situada tiene que ver con ello. O sea, cómo en Tijuana yo, qué puedo investigar si mi contexto más inmediato es una situación de inmigración, digamos, generalmente, no sé si conocen, pero Tijuana es una ciudad que a mí, que soy mexicana, me ha impactado impresionantemente porque un antropólogo la llamó la ciudad más posmoderna por la imbricación de culturas. Y eso obviamente nos remite al tema de la multiculturalidad, multiculturalidad, interculturalidad y demás. Y bueno, yo creo que todas mis sesiones de trabajo van como al tema de la migración, al tema de la discusión de dónde vienen estos paradigmas de la multiculturalidad y la interculturalidad y el acercamiento con esta población. Entonces, yo espero que a algún alumno le interese, bueno, de Tijuana, pues ir documentando todo este proceso. Y como les decía, es el primer punto que yo toco aquí, o sea, estar convencidos que lo que tenemos, que estamos investigando tiene sentido y que tenga un impacto social en términos de política pública. O sea, lo que investigamos no es sólo para tener un libro para X cosa. De hecho, yo he dejado de escribir porque ahora me he metido al asunto de los videos. Entonces, de repente digo, sí, están muy bien los videos, me encantan. O sea, tengo uno sobre la muerte de los 43, o sea, la desaparición de los 43, que elabore con mis alumnos de historia y política. Tengo otro sobre la reforma educativa actual, porque implica así, por lo menos quienes no venimos del ámbito de las comunicaciones, tomé un curso de locución, ya saben todo, prepararme para poder entrar a terreno porque no nos queda de otro. El segundo dilema que quería presentar es, y que está ahí, es el asunto que cuando trabajamos investigación, y ayer ya la maestra lo había planteado, es que no podemos iniciar una investigación si no hacemos una revisión de la literatura. O sea, sí o sí es obligado, o sea, no es de… Tengo un alumno, un caso de una alumna de doctorado, que a mí me llamó la atención porque tenía una resistencia a hacer esta revisión de la literatura. Y entonces, así como… pero así en comité tutorial con colegas decía, es que ¿por qué tengo que revisar todo? O sea, ¿por qué se tiene que revisar? Y obviamente yo siempre planteo que una revisión de literatura bien hecha aproximadamente, obviamente tiempo completo nos lleva tres meses. O sea, a mí me invitan a dar esta conferencia y lo primero que hago es meterme qué dice la literatura. Parte de lo que estoy presentando es lo que dice la literatura y este video y un poco las diferencias que yo ya tengo ya con mis alumnos en formación. Entonces, esta cuestión de la revisión de la literatura aparece como fundamental. Otro dilema que ayer ya lo planteaba es hasta dónde vamos a llegar en esta idea del corazón, de la metáfora del corazón de la cebolla, hasta dónde. Las entrevistas a profundidad y demás que me permiten a mí… En general yo sí planteo que mínimo tenemos que tener cinco entrevistas de dos horas. La primera entrevista es como para establecer empatía, para conocer quiénes somos. Y como ayer lo planteaba, pues nosotros trabajamos con seres humanos, establecemos una relación con el otro. Y así, como es la primera entrevista, se plantea como un dilema ético la despedida, cuando ya terminamos la investigación, ya tenemos el levantamiento de datos y demás. Y no se puede dejar a la comunidad o a los grupos de… Ya tengo el texto… No. O sea, tenemos que tener… Como tenemos una entrada, tenemos que tener un cierre. En general, lo que yo he hecho en los últimos años es… Les regalo libros que he tenido, hemos, qué sé yo, almorzamos o tomamos un café. Y siempre hay que regresar la información a nuestros informantes. O sea, yo antes de que se publique un texto, establezco una comunicación con ellos. Y bueno, hasta aquí yo me quedaría, pero realmente este tema me está apasionando. Perdón, ya me pasé de tiempo. Ya, me quedé. Sí, sí, claro. No lo quiere. Buenos días a todos. Yo soy… Yo creo que la discusión ética, filosófica es muy importante. Desafortunadamente yo soy una pragmatista, entonces yo voy a lo que… A las cosas que hay que hacer. Una de las cosas que nos enseñan siempre a todos y que vemos… Nos hablan de ética, de investigación, consentimiento informado. Entonces, todo el mundo dice, pues yo no tengo que hacer consentimiento informado. Bueno, resulta que consentimiento informado es solo una fracción de toda esta discusión. Y ética de investigación y normas de ética de investigación realmente van mucho más allá de lo que es consentimiento informado. Bueno, desafortunadamente las guías que tenemos para hacer investigación con humanos son guías reactivas. Y el ejemplo que todo el mundo trae es Nuremberg, el decálogo, que no es una guía, sino que es una disquisición filosófica de un médico que fue llamado a ser fiscal durante uno de los 12 juicios de Nuremberg a los médicos que cometieron atrocidades. Lo que pasa es que otros grupos han cometido atrocidades y a ellos no los llevaron a juicio. Pero bueno, y ese decálogo dice, ¿qué debería hacer investigación en seres humanos? Ahora, si fuera lo único que tuviéramos, no se podía hacer investigación con seres humanos, porque Nuremberg solo está dirigido a investigación médica, experimental. Y una de las cosas claras que sale de Nuremberg es que no se puede hacer investigación con seres humanos si no pueden dar el consentimiento, y el consentimiento es individual y la persona tiene que entender. Si solo aplicáramos eso, eso quiere decir que usted no podía hacer investigación con niños, porque probablemente no entienden, con personas adultos mayores, porque tienen problemas de cognición y menos con personas que tengan discapacidad cognitiva. O sea, quedaba solo hacer investigación con seres humanos, adultos, en buen estado general, ni siquiera enfermos, porque podían tener alguna cosa que no nos podía permitir dar consentimiento de forma. Entonces, Nuremberg tiene ese problema, porque Nuremberg tiene problemas y no dice cómo hacer las cosas. Ese decálogo se lo pasaron a la Organización Médica Mundial, que se tomó 20 años para sacar una cosa que conocemos como la Declaración de Helsinki, que originalmente era solo para los médicos, luego la fueron ampliando y es para el resto del personal de salud, pero ojo, es salud. Ciencias sociales y las otras áreas del conocimiento no caben allí. Y ha tenido varios cambios hasta la última versión, en el 2013. Luego, a pesar de que existían esas cosas en Estados Unidos, sucedió un problema atroz, que fue el famoso estudio de Tusquigui, no sé si ustedes saben que Tusquigui fue la primera universidad negra en los Estados Unidos y desafortunadamente pasa la historia por una cosa que ellos no hicieron, porque esa investigación la hizo fue la Secretaría de Salud Pública de los Estados Unidos, o sea, fue el gobierno de Estados Unidos. Pero bueno, a raíz de eso sale Belmont y allí es donde salen los principios de justicia, beneficencia y autonomía, pero está dirigida nuevamente a investigación biomédica, médica, no a las otras áreas. Aparece entonces, porque teníamos un montón de vacíos, la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud, sacan SIOMS, que da un poco más de amplitud a la investigación, pero sigue siendo investigación relacionada con salud. Lo que pasa es que para el año 2000 ya la definición de salud se había ampliado, no era una cuestión de enfermedad versus no tener enfermedad, sino que salud también implicaba bienestar emocional, bienestar social, acceso a agua, acceso a… pero todo estaba conformado dentro de la definición de salud. Entonces, tenemos ese problema. Ahora, las guías son guías y corresponde a cada país hacer las normas o legislación para volverlas aplicables al país y supuestamente para hacer vigilancia y control y aplicar sanciones a quienes no las aplican. En Colombia tenemos entonces, a raíz de eso, dos guías, dos normas. La primera… Por la más reciente, que es la resolución 2387 del 2008, que esa claramente aplica únicamente a IPS que estén registradas con el INVIMA y aplica únicamente a investigación médica con fármacos o con dispositivos nuevos y esa investigación solo la pueden hacer médicos u odontólogos. Nadie más siquiera de salud puede hacer ese tipo de investigación y eso está… lo sigue psicorrígicamente el INVIMA. De eso no vamos a hablar más porque no aplica en este caso. Lo otro que nos queda es la resolución 8430, que sale en el 93 y sale de la División de Investigaciones del Ministerio de Salud. La División de Investigaciones del Ministerio de Salud desaparece, como en el año 98, y luego el Ministerio de Salud desaparece, como nosotros ya sabemos, en el 2004 y vuelve a aparecer como otra cosa, como Ministerio de Salud y Protección Social en el 2012. No hay una oficina a nivel del ministerio que sacaron esta resolución que le pueda hacer vigilancia y control a esa resolución, o sea, es una resolución huérfana. Entonces, lo único que tenemos, pero solo aplica a salud y solo a ciertas áreas de salud. Por ejemplo, la gente que trabaja en salud pública no puede aplicar la 8430. Entonces, una de las cosas que ustedes tienen que entender como investigadores y también como miembros de comités, es que estamos tratando de aplicar una cosa que no está escrita y que realmente no sirve para aplicarla como guía, para los investigadores y para los comités de ética que evalúan ese tipo de investigación en otras áreas, sobre todo en áreas de ciencias sociales. Yo sé que están tratando de embutir, porque eso es la palabra, proyectos de psicología, de educación, sobre todo los que van a tener financiación internacional, tienen que tener una evaluación por comité de ética, entonces les aplican la 8430 con todos los problemas que tienen eso. Entonces, eso es una de las cosas, uno de los retos que van a tener aquí en la universidad, el comité de ética es cómo se van a… qué es lo que van a aplicar, qué guías van a utilizar. Y el otro problema que hay es que la normatividad colombiana, la 8430, no dice que es un comité de ética, solo dice que todo hay que pasarlo por un comité de ética, o sea, hágase comité de ética, pero qué es un comité de ética de investigación, eso no está normalizado en Colombia. Por eso los que trabajamos en biomédicas, estamos impulsando que se utilice la guía de la Organización Mundial de la Salud para conformación de comités de ética. Y esa es la guía que dice que uno debe tener un par externo, que debe tener equidad en sexo, que no todos deben ser de la misma profesión y todo eso, pero eso está escrito claramente, es para biomédicas, no para ciencias sociales, no para… Entonces, hay que buscar información o si no va a tocar crear algunas normas nacionales o guías nacionales y las instituciones tienen la libertad, y eso es una de las cosas muy claras, que para proteger a los participantes en investigación tienen que ser, si es necesario, sus propias guías. Entonces, eso va a ser el reto, yo creo, para ustedes. Yo solo quiero traerles a colación un problema que tiene la 8430, como pueden ver, la 8430 son normas técnicas, fíjense que no mencionan éticas por ningún lado, y juntan manzanas con peras, con plátanos y con gallinas, porque juntan investigación en seres humanos, investigación en animales y bioseguridad en el laboratorio, o sea, cosas nada que ver las unas con las otras, pero bueno. Y una de las cosas que dice la 8430 es… es que toda institución que vaya a hacer investigación con seres humanos tiene que tener un comité de ética, entonces por eso es que ustedes están tratando de aplicar la 8430, pero no dice cómo debe funcionar el comité de ética. Bueno, retoma la 8430, lo que dice Nuremberg, lo que dice la versión de Helsinki que había salido hasta ese momento, que es como la del 95, 96, o sea, esas son las guías que llevan a que se cree la 8430. Y el resto de cosas que le sigue diciendo la 8430 se supone que es para los investigadores, cómo deben proceder los investigadores, y entonces de rebote el comité de ética debe interpretar eso, y eso es lo que tienen que hacer los investigadores, entonces eso es lo que debe evaluar el comité de ética, pero realmente la guía no lo dice. Entonces, otro de los temas grandes, y este es uno de los primeros problemas, miren que dicen que la investigación en Colombia tiene que ser realizada con conocimiento, con personas que tengan conocimiento y experiencia para cuidar la integridad del ser humano bajo la responsabilidad de una entidad de salud, o sea, que las universidades no somos entidades de salud, entonces no podríamos hacer investigación, ni siquiera investigación biomédica, entonces menos ustedes que están en ciencias sociales, entonces primer problema que encontramos ahí, y eso es en el capítulo uno. También el otro lío grande, y eso es, para mí esa parte me nerva, y es que la 8430 dice que hay investigación sin riesgo. Somos el único país en el mundo en la cual dicen que hay investigación sin riesgo. Por definición, toda investigación tiene algún riesgo. El riesgo puede ser mínimo, o puede ser mayor que el mínimo, pero siempre hay un riesgo. La vida de los seres humanos, naturalmente tenemos algún tipo de riesgo, que las probabilidades de que ocurran esos riesgos son mínimas, por eso es que tenemos los seguros, ellos apuestan a que no nos va a pasar nada y no van a tener que sacar la plata, pero sí hay riesgos, es inherente a la vida humana, y la investigación es parte del quehacer de los humanos, entonces tiene riesgos. Entonces, nosotros, por lo menos los comités de un grupo de comités, hemos claramente anunciado que esa parte, esos artículos de la 8430 ponen en riesgo a los participantes. Entonces, ignoramos eso y nos guiamos por lo que dicen, ahora nosotros somos comités que evaluamos investigación biomédica, entonces, por favor, sáquense de la cabeza de que hay investigación sin riesgo, toda investigación tiene riesgo, y es que los riesgos de investigación no son sólo cuando uno interactúa con el participante, que le voy a sacar sangre, que le voy a dar una droga, no, riesgo de investigación también son riesgos sociales, riesgos del individuo, ustedes no saben si cuando le están preguntando sobre su historia familiar o algo así, la persona puede tener problemas psicológicos, se puede desbaratar y necesita ayuda o se puede suicidar, entonces, esos son riesgos de la investigación y eso no está contemplado en la 8430, por eso decimos que la 8430 en ese capítulo no protege a los participantes. Riesgos de la investigación, que les hackeen la base de datos o que les cambien la base de datos que tiene el computador, eso también es un riesgo de investigación, todas esas cosas pueden hacer que el trabajo del investigador se dañe o que la investigación dé unos resultados que no son válidos, entonces, riesgos de la investigación, eso es un tema mucho más amplio al que están contemplando la escasa normatividad que tiene Colombia. Entonces, eso es uno de los problemas que tiene la 8430 y a eso les quería llamar la atención. El resto de lo que dice la 8430, que es lo de consentimiento informado, eso es otro adefeso y creo que no voy a pasar, porque para la 8430, consentimiento informado es un papelito que hay que llenar y tiene una lista de chequeos y el papelito tiene que decir todas esas cosas. Y no, consentimiento informado es que la persona sepa que es objeto de la investigación y que decida voluntariamente participar. El papelito es apenas un documento que verifica que ese proceso se hizo, entonces consentimiento informado es un proceso y empieza desde antes de que uno interactúe con el participante, desde el momento en que uno empieza a planear quiénes van a ser sus participantes, comienza todo el proceso de consentimiento informado, porque uno tiene que decidir en qué momento se va a hacer, qué información se le va a dar a las personas, qué tiempo les va a dar a ellos para considerar si quieren o no quieren ser objeto de investigación. Y lo otro, que la gente entienda que es una investigación y que se pueden retirar en el momento que quieran y no hay ninguna penalidad. Entonces, ese es el otro problema que tiene la 8430 y que definitivamente, si uno trata de aplicarlo, como está dicho ahí, está poniendo más en riesgo a los participantes de la investigación. Y acuérdense que los participantes de investigación no sólo son los sujetos de investigación, que a mí esa palabra sujeto no me gusta porque me da la idea de que están amarrados, por eso lo llamamos participantes. El participante también es el investigador y sobre todo en las investigaciones sociales, en las cuales el investigador comienza a tomar un papel muy importante. No tengo nada más que decir, alguna pregunta, no sé más tarde. Muchas gracias. Bueno, agradecemos tanto a la profesora María Mercedes como a la profesora Gloria Palma sus intervenciones y a continuación vamos a escuchar al profesor Germán Vargas Guillén de la Universidad Pedagógica Nacional. Buenos días. El documento que yo preparé para hoy lo titulé… A estas cien naceradas le toca a uno leer porque me olvida. Lo titulé… Y yo creo que resume el contenido, el límite y el margen, o límite y margen, que me parece para mí el contenido de lo que quiero comunicar. Yo comparto con la profesora Palma que nosotros podemos tener ética y comité de ética porque hay algún código, hay alguna costumbre, alguna norma, alguna habitualidad sobre la cual podemos hacer juicios. Pero por otra parte, creo que todos tenemos que vivir como granjeándonos una posibilidad de poder vivir dentro del margen, como es el caso concreto, digamos, de uno como profesor, como investigador en una universidad. Tiene que estar batallando siempre con la necesaria rigidez de la norma del límite, pero por el otro lado, regando a ver uno cómo hace hasta donde puede su regalada gana. Esos lugares de la regalada gana tienen espacios extremadamente valiosos para nosotros como investigadores. Por ejemplo, hay una expresión que nació con la autonomía universitaria que es el concepto de libertad de cátedra. Y ahí no se mete ni el rector, ni el decano, ni el director de departamento, ni el director de programa, porque ahí hay un margen, una margen que vamos construyendo con más, digamos, posibilidades de desempeño y que es el ejercicio concreto cotidiano de la ética, por un lado. Pero por el otro lado, no puedo hacer cualquier cosa, no puedo apelar a la seducción, no puedo apelar a la coacción, no puedo apelar a la nota como dispositivo final de mal tato a los estudiantes. Y además, tengo que declarar el programa que es un límite que me pongo dentro del límite. Porque al final, si el estudiante va a validar, etcétera, tiene que saber alguien de qué pasó en ese curso, ahí tiene que darse el registro de cómo juego el juego dentro de la margen, creando mi propio límite. Esa creación del propio límite es, sin más, la libertad de cátedra o la autonomía de pensamiento. Pero ahora quisiera enfatizar cómo todo lo que nosotros estamos discutiendo en esta bonanza de la ética tiene por recíproco el lado de que cada vez es más campante y más beligerante las diversas formas de la corrupción. En último término, si nosotros no tuviéramos el lado flagrante visible de la corrupción, no tendríamos preguntas por la ética. Como quien dice, uno vive en un estado de normalidad, en un estado de comprensión, mientras los sobreentendidos funcionen para mí y funcionen para todos aquellos con los cuales interactúo. Como por ejemplo, entre los mafiosos también hay una ética, entre los bandidos, pongan ustedes el caso de las mil y una noche, también hay un código de ética y al que no lo cumpla lo matan, ya lo matan. Entonces la pregunta que yo quiero dejar formulado o que quise dejar formulado en el puro comienzo del texto que les preparé y que con tanta disposición me parece imposible leer un párrafo más, es sin norma, ¿cómo es? Besai, ¿cómo se llama? Musa, Musa, Besai, sin ese semejante ejemplo, nosotros no tendríamos por qué preguntarnos qué pasa con la formación ética. Mi querido colega Pablo, por quien llegué a este foro, sostiene exactamente lo que yo no soy capaz de pensar, que se pueda enseñar la ética, por una simple razón, porque si eso fuera así, los nules serían, los nules para los no colombianos, para los extranjeros a quienes les damos de nuevo la bienvenida, oiga, son el ejemplo de cómo aún las instituciones católicas de la más rancia estirpe no son capaces de formar en la moralidad y en la ética, de hecho, uno de los nules, uno de los grandes desfalcadores de la nación, tiene tesis de maestría en universidad católica, privada, sobre administración y ética. Nosotros, los de la universidad pública, normalmente tendemos a ser moralmente sancionados porque aquí formamos los guerrilleros y las facciones de las izquierdas más recalcitrantes, pero nos complacemos en poder decir ellos por su lado forman a los corruptos. Entonces, ahí empatamos y en ese empate nadie sale bien librado. De hecho, ni es cierto que todos los que se forman en la privada son corruptos, ni es cierto que todos los de la universidad pública conectamos los medios violentos. Ese era el primer punto que yo quería desarrollar en mi vaina, pues en mi papel y ahí está documentado cuántos vienen de la universidad privada, cuántos de la pública, cómo está la confrontación de datos y tal. El segundo punto que yo he desarrollado en mi planteamiento va a lo siguiente, va a lo siguiente. Oiga, hay preguntas en la vida de la investigación ya para nosotros como investigadores que en concreto nos preguntaría o nos plantearía la pregunta, oiga, ¿cuándo uno es un corrupto como investigador? Porque hay un antagonismo, se puede decir, entre dos términos muy aristotélicos, ambos. A quien de paso cito para objetar a Pablo, oiga, la ética se puede investigar pero no se puede enseñar. Nadie se hace más ético por tener más cursos de ética. Tremendo. Claro, lo que pasa es que como ustedes vieron, Pablo se solazó, ustedes lo vieron en Kant, se resultó más kantiano que nosotros los filósofos, lo cual le agradecemos Pablo, pero el punto es, oiga, si eso fuera así, querido Pablo, no habría aparecido Auschwitz. Pues el sencillo detalle, que tuvieron más doctores en filosofía, arte, medicina, etcétera, que las otras naciones de Europa que no llegaron a Auschwitz. Muy paradójico, muy paradójico que la sociedad por antonomasia racional de Europa termine con Auschwitz. Pero, no vamos a volver mucho a la discusión con Pablo porque, pues ya nosotros ya vamos aquí 30 años conversando y no vamos a resolver lo de los 30 años en 20 minutos, pero sí, dejo un poco insinuado que el problema de la corrupción en sí mismo se nos vuelve una visibilidad. Se nos ha vuelto visible y la pregunta es cuándo uno puede calificar, no de íntegra, que esa es más complicada y de pronto menos visible. De pronto yo me apunto a la manera como la profesora estaba mostrando que ella quería encontrar unos ejemplos, unos casos paradigmáticos de comportamiento antiético para poder encontrar como quien dice un anclaje de la investigación, lo que nosotros podemos encontrar o preguntarnos es dónde encontrar ejemplos en donde el investigador se hace corrupto. es muy complicado. Yo quisiera ejemplificar un caso, se nos exige a los investigadores, por ejemplo, es un problema que yo tengo con el SIUP, es muy simple, que es la cuantificación de la investigación. Yo creo que la investigación en la universidad está subfacturada, subcuantificada, porque tenemos mucha más investigación de la que declaramos. Por ejemplo, principalmente declaramos la investigación financiada, pero un joven de pregrado hace investigación con nosotros, no solamente en los semilleros, no solamente en las monitorías, no, 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 en el seminario y en especial en su trabajo de grado. Y hay implicaciones éticas fuertes y por ejemplo, yo creo que es antiético como director de un estudiante no informarle que hay necesidad de tener si es el caso y en todo caso consentimiento informado. Ah, profesor, es que estoy yo haciendo una investigación documental.